Música Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, yo soy Josey Wills Y en el video de hoy amigos, les voy a enseñar unas cositas del Supra Y pues bueno amigos, comencemos con el video Pues bueno amigos, aquí tenemos al Supra, el protagonista del video Pues como pueden ver, la casa de Wills Pro sigue igual como siempre, no les hemos hecho nada Como pueden ver, pues el Supra está sucio Pues no lo he lavado porque ya no lo quiero lavar, no es por sucio ni nada Es porque se rayan, los cristales se rayan, de hecho déjenme limpiarles un poquito aquí No, aquí atrás se nota más Vean, no sé si se logra apreciar aparte de lo sucio Están un poco rayados Entonces yo los voy a lavar con otro tipo de trapo O no sé, pero los voy a lavar con otro material Porque lavarlo con trapo y eso es lo rayan amigos, lo rayan Los cristales Entonces por eso no los voy a lavar Este video lo hice para que vieran más o menos lo que le voy a hacer Porque muchos cuando mostré el Supra, muchos pues se emocionaron, ¿no? Entonces, pues en este video más o menos les voy a explicar Pues que le hice Las modificaciones que llevo hasta ahorita Y nada más faltan unos pequeños detalles Para ya acabarlo y dejarlo así por un momento Porque espero que para el próximo año ya lo pinte De otro color Lleve otro diseño diferente De otra paleta de colores ¿Por qué? Para los que no sabían Esto ya, la pintura ya está muy dañada Como pueden ver aquí Le dañaron el muñequito este Que es muy emblemático Pues para Rápido y Furioso Y la película y el Supra, ¿no? Bueno, sí, pues emblemático se podría decir De la película Bueno, los que llevan casi toda la mayoría de los carros de Rápido y Furioso Pues vean Esto se lo dañaron No sé quién se lo dañó Bueno, creo que en un video ya se los expliqué Y si no, pues vayan a verlo No sé en cuáles, pero pues vayan a buscar, ¿no? Entonces, eso es una por una de las razones Que ya lo quiero pintar de otro color Porque esto se ve mal Sinceramente, viéndolo desde lejos Se ve mal Pues Por eso ya lo quiero pintar de otro color Porque Pues naranja no es que sea mi color favorito Pero, pues Se va a pintar ¿Qué otros detalles tiene? Tiene un detalle Que si lo pueden ver aquí en la cajuela Ahí se cerró solita Vean Ahí en la esquinita Pues tiene muchos de Como Pellizquitos Tiene Cuando desarmé todo el Supra La cajuela Se me cayó Pues es un error Por un error se me cayó Por suerte no tenía el alerón Si no hubiera valido Cacahuate Tiene varias Pues así Despostilladas El techo también Bueno Para los que no sabían Pues era convertible Es convertible Tenía porque ya Todo Todo lo pinté de negro Todo el interior lo pinté de negro Como pueden ver Las Todo de adentro Déjenme abrir la puerta Para que puedan apreciar mejor Todo lo pinté de negro Todo esto Los postes por dentro Porque se veían naranjas También el techo Lo pinté de negro Se veían naranjas Y pues se veía mal Amigos Porque pues un coche Por dentro No es del color de afuera Tiene alfombra El cielo Y todo eso Y la cajuela También todo por dentro Se pintó negro Aquí no se pintó bien Aquí donde están los faros Esperen Déjenme ir por algo Para sostener la cajuela Porque le gusta Bueno Desde aquí se ve bien Se logra apreciar Que la cajuela por dentro Por su interior Ya es negro Para que simule Lo que vendría siendo La alfombra Todo lo que va Dentro De los carros El aislamiento Y todo eso Porque Como pueden ver Aquí tenemos La camioneta De mi primo Proarse La Lightning El interior Ay Está un poquitito Dura la puerta Todo por dentro Es del color de afuera Rojo Bueno A él le pintó Los asientos rojos A mí no me digan nada Todo El interior Es del color Pues del exterior ¿No? Entonces pues se ve mal A mí no me gustó Eso del Supra Bueno Pues este obviamente Pues si puede ir naranja Pero lo demás Como el techo Y todo lo demás Pues ya es negro Y en mi opinión No se veía tan bien Pues Como ya les dije Espero para el otro año Ya cambiarle el color Ustedes vayan dejando En los comentarios Que Pues que color Se vería bien Porque Pues Cuando Es muy difícil De escoger Más Más en este tipo De carros Porque el Supra Es un carro viejo Ya es Es un modelo 1999 Pues es el modelo En que salió Este tipo de Supra Que pues salió En la película Pues en la vida real Obviamente Y si elegimos Un color muy exótico Pues puede que se vea mal Porque pues el Supra Es un auto clásico Bueno ya se considera Un auto clásico Bueno se podría Considerar un auto clásico Porque Pues es 1999 Amigo Todavía es Casi el siglo pasado Entonces si elegís Un color muy exótico Como No sé Como Verde fosforescente Como este Pues si se vería mal Porque no No le va el carro Sinceramente No le va el carro Y yo siento que el naranja Si le va Pero no mucho Además Este carro Desde la película Pues Se considera un auto Tuning O sea un carro Ya modificado Que ya tiene el alerón Los rines Va Los asientos La jaula O sea Detalles que destacan Que es un auto Modificado Pues yo Sinceramente Lo quería pintar Pues de un color sencillo Que ya no tenga Estampado Porque pues Hace que no tenga Una combinación De colores Pues vaya que Como Descontinua Descontinua Perdón Tiene muchos Colores Y como que Se pierde Los colores No sé si me entienden Bien El color Del carro Es naranja Todo este detalle En verde Fosforescente Se pierde La jaula amarilla Los asientos azules Los cálipers rojos O sea Se pierde un poquito El color Es por eso Que yo le quiero Ya cambiar el color Lo único Que no sé Qué voy a hacer Es que los Cristales Están remachados Amigos No sé si pueden apreciar Miren Creo que ahí se ve Están remachados Amigos Y a la hora De que yo lo pinte Solamente le tengo Que echar Removedor Pues no sé Cómo se los voy a quitar Porque ya saben Que el removedor Se lleva todo Amigos Se lleva Pues va a deshacer Los vidrios Va a deshacer todo Obviamente se va a desarmar Bien Los espejos Son de plástico Son de plástico Y flexibles Entonces eso también Se los tenemos que quitar Entonces eso es lo que Les decía amigos De colores Como que se combinan Mucho Se combina mucho Como el estampado Entonces Yo no le voy a poner Después estampado Ya sé que me van a decir Que se va a perder La originalidad Del supra Y todo eso Pero Como les dije Ya está dañado amigos Esto ya no se puede arreglar Aunque quisiera Ya no se puede arreglar amigos Entonces Pues le vamos a cambiar El color Para el otro año Porque primero Quiero comprar Otro Otro auto De estos Vaya que si están caros Vaya que Entonces Pues si Primero quiero comprar Otro igual Bueno no Otro carro ya tuning Yo quiero algo Como más sencillo Porque originalmente Este ya viene Modificado de fábrica Y Y pues bueno Entonces Eso amigos Eh Les voy a mostrar Del motor A ver El motor ya lo pinté Lo pinté rojo Porque antes estaba cromado Y como saben Yo le quiero quitar Todo el cromo a este carro Para que se vea más deportivo Lo pinté rojo Pues para que contrastara Es lo que les digo Eh Pues Este Lo de los colores Lo quiero pintar gris Como ven ustedes Un gris Oxford O gris Nardo Gris primer No No Pero que sea brillante Pero que sea brillante Ya no quiero colores mate Eh Eh Pues lo pinté Rojo Porque Pues es un color Que casi combina Con todos ¿No? Y lo que quiero hacer Ya para acabar Lo que me falta Es ponerle El lip Ya no le voy a poner Los estribos Porque vean Vean la forma Que tiene el supra Está así Como Columpio Así Bueno está Como si fuera una N Pero pues más dispersa ¿No? O sea que todo Todo el Todo el piso del supra Está hueco Así ¿Cómo les explicaré? Bueno tiene como una curva Así Vean Este pues está más abajo Y este sube Y acá baja Y no se le puede poner el lip Porque el lip Es plano El lip es plano Y Pues no es No Si es flexible Pero no quedaría bien Porque el lip Ya se vería Pues feo ¿No? Se vería mal Y Entonces nada más Le vamos a poner lip Y ya Pues eso es lo único Ya cuando lo pintemos Ya después Le vamos a poner difusor Porque si se ve Si se ve muy encuerrado De atrás Vaya que si se ve Encuerrado de atrás Eh Pues aquí tiene el motor Lo único rojo Que está aquí Pues es La tapa de punterías Esas líneas Y el El depósito De allá Y el filtro De aire Ya El turbo Bueno El forro del turbo Porque el turbo Como tal No se ve Solo se ve el forro Pues lo Lo pinté en negro Negro satín El cople ese Pues morado Para Los detalles Para que se vean Esta manga De enfriamiento Se la pinté azul Pues la barra Estabilizadora azul Pero azul Del color De los interiores Azul Y también La admisión Azul Este azul Lo quiero Quiero volverlo Igualar Para pintar Los calipers Y Pintar La jaula Porque Es amarilla Bueno en la película Pues así sale amarilla Pero en mi opinión No combina con el naranja Se pierde Entonces la vamos a pintar De azul Yo ya la pinté De negro Pero en medio No se si logran ver Ahí Ahí está pintada De negra Solo falta Pintar todo De No toda Todo lo que está Amarillo De azul Bueno ahí ya la pinté De negro En la parte central De azul solo se va a pintar Todo lo que sigue amarillo Porque Porque si la pintaba Toda de azul Y no le ponía Un detalle negro Ya iba a ser Mucho azul En el interior Los asientos El volante Y los tanques Y ya se iba a perder Un poco Ya iba a haber mucho azul En el interior Y se iba a perder Lo que vendría siendo El detalle azul Detalle azul Que combina Entonces pues ya Se perdería Y del motor Como ya les dije Pues ya Ya lo pinté Y lo único que falta Para ya terminarlo Y dejarlo así Por el momento Y hasta el otro año Lo volveremos a pintar Y todo eso Es Pues ya pintar La jaula Del interior Es lo único Que falta Y ya Pintar la batería Porque era blanca Y se la despinté Va a ir en otro color Y Bueno Del interior Es la jaula Y los tanques De nitro Es nada más Le voy a pegar Un tampo Que diga Nos Ya saben que es Óxido nitroso Entonces Pues ya Esas son las modificaciones Que le faltan Pues ya Sería eso Para dejarlo En la etapa En la que está Por este momento Y ya después Lo Pues lo Lo haremos otra vez Pintar Ya pintado Y todo eso Entonces Pues hasta aquí Llegamos con este video Amigos Espero que me hayan Entendido las cosas Que le voy a hacer Porque Muchos de ustedes Me estaban pidiendo Este video Para que les dijera Por donde iba El diseño Del Supra Y pues hasta aquí Vamos a llegar Con este video Amigos Yo espero que les haya gustado Yo soy José Wills Y nos vemos Hasta la próxima Amigos Bye